Probablemente ha buscado soluciones para quitar la molesta notificación del buzón de voz Como pueden ver aquí tengo una notificación, estas no se pueden borrar, no se eliminan Probablemente ha buscado usted algún truco, como muchos le dicen que hay que eliminar datos del teléfono y caché y basura y todo eso, pero que al final de cuentas la notificación vuelve a aparecer La molesta notificación vuelve a aparecer y cuando apague el teléfono, cuando lo reinicie La única solución y verdadera solución que hay para eliminar la notificación del buzón de voz es que tiene que escuchar el audio de la grabadora, de lo contrario no va a poder eliminarlo Ahí se va a quedar para toda la vida, tiene que escuchar la grabación, como en este caso yo aquí tengo este buzón de voz Tiene que escuchar la grabación, de lo contrario, como les menciono no va a poder eliminarlo de aquí Entonces, miren aquí tengo el buzón de voz, si no tiene configurado su buzón de voz simplemente lo va a tener que configurar, va a seguir las instrucciones de la grabadora que marque 1, que para mensaje, que marque 2 y así En este caso yo aquí tengo la notificación, le doy clic Le doy clic Aquí Entonces usted va a ir siguiendo lo que son las instrucciones Va a seguir las instrucciones Si usted ya lo tiene configurado el buzón de voz simplemente pues le va a dar a lo que es la llamada del buzón de voz Bienvenido a tu buzón de voz Tienes un nuevo mensaje Aquí está Lo que es el mensaje Para recuperar tus mensajes Marca 1 Para cambiar la configuración de tu buzón Marca 2 Si necesitas ayuda Marca 0 Para saltar mensajes Marca el signo de número Para continuar Marca cualquier otra tecla O para concluir la llamada Por favor cuelga Y bien como pueden ver Ya este La parte de arriba Ya se eliminó lo que es este El buzón de voz Déjenme colgar Déjenme me salgo Y como pueden ver Ya no tiene la notificación acá arriba Del buzón de voz Ya se ha eliminado Porque ya escuché los mensajes Que tenía aquí Pero les digo Esa es la única y verdadera solución Que va a poder usar usted Para poder eliminar De lo contrario No lo va a poder eliminar Así es que Yo les comparto este tip Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!